Si no, no es lo mismo, es lo mismo. Y ahora quiero ampliar. Ya hemos hecho bastante. Pues oye, pues si se va a tener atrás, el vacío tiene ahí. No es el desnivel, es tranquilo. No es el desnivel. 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 Que te te vea. En el desnivel. .... La ciudad de Guadalajara ah ah les gars c'est bien c'est bon c'est bon ¡Gracias! uv a nivel la última es muy grande la longueur... no lo conoce ¿Pero qué te piensas Alex? Bueno, pero estamos bien en el aire Creo que estamos más que en el aire Vamos a empezar a hablar de esto 10 metros y después Después es el 7 a+, después y después es el Max que hace el trabajo Vamos a ver eso No estamos en el aire ¿Pero qué te vayas? Lo que se vayas Lo que estamos en el aire Lo que puedes reverte Ok, devienes évoluer Especiales o no? No, tienes que ir más alto ¿Pero qué, más bajo? Tú ves, hay una especie de fissure Ahí ¡Vamos! ¡No me despejamos! ¡No me despejamos! ¡No me despejamos! ¡No me despejatá! ¡No me despejamos! ¡ probace de neva cm51! Ten Flynn hogy megintes velo россий az éjtiefrigirés